De Olimpíadas Especiales, un agradecimiento sincero a la gobernación del departamento y bueno, para nosotros es grato tener otra vez unos Juegos Departamentales donde podamos mostrar el potencial que tiene Santa Cruz a nivel competitivo. Vamos a lanzar los Juegos Departamentales Gestión 2018. Para esto estamos planificando el desarrollo de tres disciplinas, las disciplinas, tenis, atletismo y gimnasia rítmica. Estas disciplinas son clasificatorias a los Juegos Nacionales, a los 16º Juegos Nacionales que tenemos en la ciudad de Santa Cruz a partir del 6 de julio y además tenemos la opción de que estas disciplinas puedan, nuestros atletas que participan en los Juegos Nacionales puedan ser elegibles para los Juegos Mundiales de verano que va a ser en Abu Dhabi el 2019 y el primer Mundial de Tenis que va a ser en República Dominicana en noviembre de este año. Bueno, vamos a hacer la disciplina de atletismo y tenis acá en la Villa y gimnasia rítmica se va a realizar en el Poligimnasio de Santa Rosita. Tenemos atletas desde los 8 años, no tenemos límite de edad hacia arriba y estamos contando con más o menos 200 atletas que van a formar parte de los Juegos Departamentales. Tenemos el nivel 1 y 2 en atletismo que son niveles, el nivel 1 es un nivel de habilidad un poco más bajo. En el nivel 2 ya tenemos 100 metros, 200 metros, 400 metros, que es algo más parecido al deporte competitivo real. En gimnasia tenemos 3 niveles y en tenis tenemos la cancha roja, que es una pelota que tiene una velocidad más lenta, la cancha naranja que utilizamos una pelota intermedia y la cancha amarilla que es la cancha regular donde se juega comúnmente. La inauguración es el día viernes a las 5 de la tarde. Las competiciones van a empezar el día sábado desde las 8 de la mañana. Una vez concluida la disciplina de atletismo, que es la que nos va a tomar más tiempo, vamos a realizar el sorteo de la delegación que va a participar representando al Departamento de Santa Cruz en los Juegos Nacionales. El sábado tendríamos la clausura después del terminado del sorteo. Es una alegría para mí nuevamente tener a nuestros campeones aquí en la Casa Deportista, a su casa, a nombre de la Gobernación. No solo le damos la bienvenida, sino reiterarle siempre nuestro compromiso de apoyar este tipo de iniciativas. Es parte de un programa de desarrollo deportivo dentro de lo que son las áreas terapéuticas, en las cuales nosotros mostramos que el deporte sirve como terapia para resolver cualquier tipo de contingencia humana. También me honro en ser parte de la Fundación Olimpiadas Especiales Bolivia y por eso es que, con mayor razón, vamos a desarrollar estos Juegos Departamentales que, como ya el propio lo ha dicho, van a ser clasificatorios para los Juegos Nacionales y ahí vamos a sacar a nuestros mejores campeones y, como siempre, Santa Cruz va a tener su gran representación y su gran cantidad de medallas. Esto es una actividad importantísima e interesantísima para nuestros chicos. ¿Por qué? Porque justamente Olimpiadas Especiales se basa en deporte. Y de esa manera también vamos a tener la oportunidad o de ir a República Dominicana o a Abu Dhabi a los Juegos Mundiales. Para que conozcan, Bolivia tiene una gran representación, tiene medallistas olímpicos con oro, plata, bronce en diferentes ediciones anteriores. Por tanto, tenemos un gran nivel y grandes oportunidades que, a su vez, van a ser oportunidades para todos nuestros atletas. De esa manera, los invitamos mañana en el Coliseo Gilberto Pareja a las 5 de la tarde, es la inauguración y el desarrollo de las competencias del sábado y posterior clausura. Animemos a nuestros deportistas, animemos a nuestros campeones porque de aquí estamos seguros va a ir a la Selección Nacional para los eventos internacionales que vienen. Felicitaciones nuevamente por la iniciativa, reiterar el compromiso de todo nuestro apoyo permanente para que esta disciplina y esta modalidad siempre vaya a crecer.